El Jardín Infantil y Sala Cuna, Los Duendecitos de Logallardo, celebró su aniversario número 14, periodo de tiempo en donde han pasado cientos de menores, quienes desde sus primeros días han recibido los cuidados, atención y educación que necesitan dentro de su primer ciclo de vida, una tarea que es posible cumplir gracias al compromiso de cada una de las personas que trabaja en esta institución educativa. Su directora, Diana Fuentes, agradeció el apoyo entregado por cada una de las funcionarias. 14 años ya entregando educación a nuestros niños y niñas desde la cuna, desde la sala cuna hasta los niveles medios. Nosotros atendemos aquí un grupo heterogéneo en cada nivel, tenemos un equipo de 11 funcionarias incluyendo las manipuladoras de alimento y estamos en esta fecha que culminamos ahora, hicimos muchas actividades con los niños y niñas, con los apoderados sobre todo desde este lunes. Para celebrar los 14 años, la comunidad educativa estuvo realizando una serie de actividades, desfile de gorros, competencias de canto, entre otras cosas más, festejos que culminaron con un recorrido por la avenida San Juan, en donde estuvieron escoltados por personal de carabineros. Fueron las educadoras de Párvulo del Jardín, Valeria Pérez y Catalina Berríos, quienes se refirieron a las celebraciones y al apoyo de los apoderados. Se realizaron tres días de actividades, lunes, martes y miércoles, en donde se realizaron juegos principalmente para los niños y para los apoderados. Ya Gincana, si se la sabe Cante y en fin otras actividades. También tuvimos una caminata que fue día miércoles por los sectores de Logaya. Para mí es muy lindo estar con los niños, ser parte de su crecimiento, ya que nosotros somos el primer agente educativo en la vida de ellos. Es muy importante la sociabilización que tienen los padres con nosotras, ya que para nosotros es importante que se dé a conocer el trabajo que tenemos nosotros. Y es que ver a sus hijos crecer con una formación como la que reciben por este equipo de profesionales, llena de orgullo y felicidad a padres y apoderados, quienes agradecieron por cada aprendizaje entregado a sus pequeños. De repente cuando los jardines infantiles no son como del sector centro de San Antonio, sino que son más apartados, le da un sentido de comunidad mucho más rico, mucho más cercano, donde los padres nos podemos vincular con el grupo de profesores o en este caso de las parvularias. Estar en contacto permanente también con ellas hace que la relación entre los papás y el equipo pedagógico sea súper enriquecedor y súper rico para que también nuestros hijos y en particular también mi hija tenga una relación de afecto y de educación como súper potente y súper fuerte. Hoy estoy feliz, la confianza que me dan las tías. Estuve como un mes con ellas de adaptación y me pude dar cuenta de cómo trabajan. Así que me quedo súper tranquila con dejar a mi niña acá. Excelentes todos. 14 años de vida, un número importante y que refleja la trayectoria educativa del jardín y sala cuna a los bendecitos de Logallardo, institución educativa que es financiada con aportes del gobierno y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y por donde han pasado cientos de niños y niñas quienes con las enseñanzas entregadas por sus educadoras logran adquirir habilidades sociales para enfrentar sus primeros pasos.